Y bueno pues amigos el día de hoy les voy a mostrar un nuevo calendario de eventos del evento festival de Halloween que actualmente se encuentra disponible en otra región rápidamente se los voy a pasar a mostrar por aquí Y es que si amigos como pueden visualizar actualmente en esta región en la cual me encuentro en este momento nos mencionan que este calendario de eventos del evento festival de Halloween estaría iniciando a partir del día 28 de octubre y junto con ello estaría finalizando el día 15 de noviembre Cabe mencionar que nos dice que para el día 28 al día 15 de noviembre vamos a tener disponible la nueva interfaz especial del nuevo modo de juego invasión zombie el cual nos estaría permitiendo poder ganar estos tokens y junto con ello poder canjear por alguno de estos premios Entre ellos tenemos un skin de tabla que de hecho rápidamente se las paso a mostrar por aquí como pueden visualizar este sería el skin de tabla que va a estar llegando para esta región actualmente no se ha notificado hasta el momento para nuestra región Si también vamos a tener los mismos premios junto con este evento pero pues por aquí les paso a adelantar algunos de los premios que están llegando totalmente gratis para otras regiones y que posiblemente también sean de la misma manera para nuestra región De igual manera regresando a este calendario de eventos nos muestran un skin de paracaídas que también se las paso a mostrar por aquí este skin de paracaídas ya estuvo llegando para nuestra región Ya por nombre paracaídas tributo floral como pueden visualizarlo esto ya estuvo llegando totalmente gratis para nuestra región creo que una vez más lo van a estar volviendo a implementar como premio totalmente gratis Sin embargo regresando a este calendario de eventos nos mencionan que a partir del día 28 de octubre al día 6 de noviembre vamos a tener disponible algunas misiones de Halloween Y junto con ello creo que vamos a tener una tienda de canje la cual nos va a permitir poder obtener estos tokencitos de caramelos de Halloween Que de hecho nos estaría sirviendo para poder ir obteniendo cada uno de los premios que están llegando totalmente gratis para esta región Entre ellos tenemos la llegada de una AK-47 completamente permanente que por cierto rápidamente se las paso a mostrar por aquí Esta sería la AK-47 que estaría llegando para esa región No sé si para nuestra región también esté llegando este skin pero por aquí les paso a mostrar el diseño para que ustedes tomen en cuenta Creo que este skin ya estuvo llegando anteriormente para nuestra región realmente no recuerdo Sin embargo les paso a mostrar los atributos oficiales que sería más uno de daño, más uno de cargador y menos uno de precisión Esos serían los atributos 100% oficiales de esta nueva AK-47 Que de hecho muy aparte de poder mostrarles ello también nos mencionan aquí dentro de este calendario de eventos Que vamos a poder obtener tanto un skin para un personaje masculino y junto con ello un skin para un personaje femenino Que si no me estoy equivocando esto estuvo llegando como evento recarga para nuestra región O creo que estuvo llegando totalmente gratis, háganme saber en los comentarios porque realmente no recuerdo Pero ya estuvo llegando para nuestra región Al igual de ello vamos a tener la llegada del Franky Zombie totalmente gratis Que también se los paso a mostrar por aquí como pueden visualizar Este sería el paquete Franky Zombie que va a estar llegando totalmente gratis para otras regiones Y que posiblemente también se esté implementando para nuestra región Claro está que hasta el momento Garena Free Fire de la región de Latam hasta el momento no ha confirmado nada de ello Sin embargo sin el transcurrir de las horas se logra filtrar alguna otra información O se logra liberar el calendario de eventos con temática al evento de Halloween o Día de Muertos Yo ya les estaré realizando un nuevo video Sin embargo por aquí les paso a mostrar este skin que va a estar llegando totalmente gratis Que de hecho muy aparte de ello nos muestran un skin de Oz que también rápidamente se las paso a mostrar por aquí Como pueden visualizar esta sería la skin de Oz que está llegando ya para diferentes regiones Y que de hecho también va a estar llegando para nuestra región dentro del evento Día Buya Por ahí van a poder visualizar el diseño Hagamos a ver en los comentarios si realmente les gustó o no les gustó Para resaltar que esto ya está 100% confirmado para nuestra región totalmente gratis Creo que el día 22 si no me estoy equivocando la van a estar dando totalmente gratis Sin embargo aparte de ello revisando este calendario de eventos nos mencionan que nos van a estar dando este casquito Que si amigos este casco ya estuvo llegando anteriormente dentro del juego Y también se los paso a mostrar por aquí como pueden visualizar ya por nombre pequeño espectro WTF ahí van a poder visualizar el nivel 0 Este sería el casquito siempre y cuando lo tengas equipado sin ningún casco que te hayas equipado dentro de la partida En caso de que te estés equipando un casco nivel 1 estaría cambiando su forma a este aspecto que están visualizando por aquí Sin embargo junto con ellos si te logras equipar un casco nivel 2 se estaría visualizando de esta manera La verdad pues en lo personal no fue tanto de mi grado el skin del casquito Pero por aquí les paso a notificar los diferentes niveles en caso de que Garena Free Fire también se anime a implementarlo para nuestra región totalmente gratis Pero como ya les acabo de mencionar anteriormente este casquito ya estuvo llegando para nuestra región Pero por ahí les paso a mostrar el nivel 3 que de esta manera se estaría viendo siempre y cuando te estés equipando un casco nivel 3 Hagame saber en los comentarios si realmente a ustedes les gustó este casco o no les gustó Y bueno ya por otro lado regresando al calendario de eventos nos muestran un skin de motocicleta La cual lamentablemente no les pude conseguir el click de este skin de motocicleta Sin embargo por aquí nos van a estar dando este premio totalmente gratis Junto con ello nos dice que a partir del día 29 de octubre al día 6 de noviembre Vamos a tener disponible el nuevo modo de juego Invasión Zombie El cual de hecho nos dice que por jugar este modo de juego vamos a poder reclamar Que de la look royal de armas, tarjetas de salas por tiempo limitado y junto con ello un skin de tabla La cual también se las paso a mostrar por aquí Esta sería la skin de tabla que va a estar llegando para otras regiones Que de hecho ya estuvo llegando para nuestra región Lleva por nombre Tributo de Oro Creo que estuvo llegando en evento WE o estuvo llegando totalmente gratis Realmente no recuerdo Sin embargo por ahí les paso a notificar que esto va a estar llegando totalmente gratis Para el evento de Halloween Que se va a estar desarrollando en otra región Junto con ello regresando por aquí nos dice que a partir del día 29 de octubre Bueno solo el día 29 de octubre que sería el día central de este evento Nos estarían dando por iniciar sesión Un skin de mochila que anteriormente también estuvo llegando para nuestra región Sin embargo aquí quiero tomar un punto muy importante Y es que como van a poder visualizar por aquí yo tengo este skin de mochila Y estuve visualizando que va a ser una completa estafa Ya que al nivel 1 nos muestran este aspecto como pueden visualizarlo por ahí Sin embargo se van a topar con la sorpresa de que este skin de mochila Mientras le vayas subiendo de nivel o vayas equipándote una mochila de nivel 2 O ya sea de nivel 3 va a tener el mismo aspecto De hecho no cambiaría su diseño Así que en lo personal no fue mucho de mi grado Porque no cambia su aspecto Sería un solo aspecto para los diferentes niveles Pero por ahí les puedo notificar esta información La cual de hecho yo ya la tengo dentro de mi cuenta Sin embargo junto con ello regresando por aquí Nos dice que a partir del día 2 de noviembre al día 6 de noviembre Vamos a tener disponible Bueno no sé realmente lo que vayamos a tener disponible Ya que no se encuentra lamentablemente en nuestro idioma de este calendario de eventos Pero nos muestran como premios principales Un skin de paracaídas Un skin de caja de luco o caja de muerte Y ya por último nos muestran este skin de la mascota Shiva Si no me estoy equivocando Que de hecho también se las paso a mostrar rápidamente por aquí Como pueden visualizar Llevaría por nombre calabacín de terror Como pueden visualizar Este sería el skin de la mascota Shiva Que está llegando para otras regiones Y que posiblemente para nuestra región También lo estén implementando con esta temática del evento día de Halloween O con la temática del evento día de muertos Que se estaría desarrollando para nuestra región creo yo Sin embargo por el momento les traigo solo esta información Así que si les gustó el video No olviden suscribirse Dejar su comentario Y dejar su like ¡Suscríbete! ¡Primer año Invisible!